Muy buenas noches a toda la audiencia de la XEUVJ Radio Universidad de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Un saludo a todos los universitarios, a los profesores, a los trabajadores de esta prestigiosa institución pública, a nivel nacional e internacional. Está en este momento con ustedes en este programa que se llama Reflexiones y Comentarios de Temas de Carácter Político Nacional e Internacional. GIAP Salvador Díaz y el licenciado Francisco Salvador Pérez. Ahora en esta agenda que tenemos para este programa, pues son los temas, el tema de las elecciones sigue siendo importante. Está la expulsión del líder Andrés Manuel López Obrador del PRD, que lo presenta como si se hubiera salido, pero que fue expulsado. Los sectores más proestadounidenses les arrebataron a los que tienen ideas más o menos progresistas dentro de esta dinámica de partidos. Fueron expulsados y ellos están entre si hacen o no un partido. Está el tema de la reforma laboral, las reformas que ya enseguida ya fueron presentadas por el que es el actual espurio, que es Felipe Calderón. Y hay otros temas como el de la protección del gobierno estadounidense al genocida Ernesto Zedillo Ponce de León. Otro tema internacional dentro de las cuestiones por el lado del Medio Oriente, por el lado de Eurasia, por ahí por Irán, en donde los pueblos están ahorita muy molestos por la publicación de un video que lo que hace es fomentar el odio y sembrar la división entre los pueblos. Incluso hay quienes dicen que se trata de una provocación. Se trata de una provocación incluso por ellos mismos, se dice en una página red voltier que incluso ellos mismos pudieron haber asesinado a su embajador y crear esta situación finalmente con la finalidad de tener a esta población de este lado del continente, la población occidental, con la idea de que allá por el Medio Oriente, allá donde están los pueblos musulmanes, árabes, son violentos y que es necesaria la intervención militar occidental. Hoy es día de la patria, acá en México, nuestro sexto programa coincide con la conmemoración del grito del cura Hidalgo, en donde convoca, él venía, estaba siendo persiguiendo, se quedó establecido en un pueblo, y dijo ya no basta que nos estén correteando, ahí mismo convocó a la gente a que es necesario pelear por la independencia, por los derechos del pueblo, por los derechos, por la recuperación de los recursos e independizarse de España. Es una fecha muy importante porque, bueno, no se hace mucha reflexión acerca de esto, simplemente nos dan casi en las escuelas pinceladas de estos importantes acontecimientos, y los maestros desgraciadamente no están muy bien preparados, y cuando llegamos a un nivel universitario, por estas fechas, digamos, uno me acuerdo perfectamente en el 2010, que era que se celebraba el Bicentenario y el Centenario, donde convocan a supuestos intelectuales y colocan al mismo nivel a los héroes y a los traidores a la patria, a los villanos, como si ambos tuvieran, este, como si los villanos tuvieran errores, los héroes tuvieran errores, como si los héroes tuvieran errores, y los villanos tuvieran virtudes, y la situación creo yo que no está para eso. Esa postura de presentar la historia genera confusiones en el pueblo y hace ver y nos obscurece y hace que no nos demos cuenta de cómo es la realidad y cómo apreciar los hechos del pasado y del presente. Y bueno, entrando ya a los temas, esto por lo que respecta a este Día de la Independencia, que es un día que hay que celebrar, hay que celebrar esa fecha, ese acontecimiento, pero al mismo tiempo hacer reflexión si ahora somos independientes. Y bueno, para hablar más de estos temas que hablar del pasado, de lo que pasó allá en 1810 y lo que está pasando ahora a 102 años de esos importantes acontecimientos de independencia, pues tienen hasta la fecha mucha relación. Esta nueva, de esta dinámica, no es nada nueva, más bien es la dinámica del entreguismo, que consiste en esa dinámica de cambiar las leyes y de reformarlas, y de llamarles reformas incluso. Reformas fueron las que se hicieron en la época de Juárez, en donde puede decirse que se consagró aquel movimiento de Miguel Hidalgo, donde realmente hubo una independencia de México, no solo nos independizamos de España, sino de los demás imperios del Vaticano. No fue solamente una guerra contra la Iglesia, fue una guerra contra todos los sectores más reaccionarios de México, el ejército, los banqueros, los comerciantes ricachones, la Iglesia, y Juárez, después de haber perdido, de haber pasado por momentos verdaderamente trágicos, en donde perdimos más de la mitad del territorio mexicano, se dio la Revolución de Ayutla, luego la Constitución del 57, de 1857, y habría que poner en práctica esa Constitución, para lo cual habría que crear las leyes necesarias para poner en práctica esos principios, pero como siempre pasa, como los sectores reaccionarios se opusieron a este plan, a este plan del pueblo, encabezado por Benito Juárez, y bueno, ahora seguimos en esa lucha, ahora, después de este proceso electoral, quieren destruir y despedazar el artículo 123 de la Constitución, un artículo que nos ha costado bastante trabajo, bastante esfuerzo, bastante sangre, mucha guerra, y los individuos que conforman actualmente las instituciones, de un día para otro, quieren terminar con este artículo 123, en Derecho Laboral, un maestro nos dijo que basta, ¿verdad?, con haberse, para entender la verdadera esencia de lo que es el derecho del trabajo, el fondo, nos dijo, léanse México Bárbaro, de John Kenneth Turner, es decir, la época de la esclavitud, en el periodo de Porfirio Díaz, Porfirio Díaz, se, se, este, se echó para atrás, en este proceso, traicionó al pueblo, se inclinó, por los sectores más conservadores, y, 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 y 30 años estuvo en el poder, pues, puede decirse que, asesinando al pueblo, y este, esta clase de gente, es la misma que está, actualmente, en las instituciones, y contra esto estamos peleando, estamos batallando, en las ideas ahora, es una, es una combate desigual, porque ellos tienen de su lado, todos los medios de comunicación, los cuerpos de seguridad de su lado, prácticamente, es la, un retroceso, radical, al pasado, a la época, del Virreinato, a la época, del Porfirismo, en la que, tristemente, vive, vivimos aquí, en esta, que formalmente, es una, república, hoy es día, nuevamente recordamos, día de, la convocatoria, del cura Hidalgo, cuando dijo, hay que ir a matar gachupines, no, estamos convocando, precisamente, a eso, pero si, a que sean expulsadas, las transnacionales, españolas, en las cuales, el gobierno mexicano, se arrastra, de una manera, asquerosa, esas, esas consignas, que gritó, de una manera, con mucha energía, que el cura Hidalgo, fueron, motivos, de un análisis, de, José Martí, en un texto, titulado, tres héroes, tres héroes, en donde dijo, hay hombres, que viven, contentos, aunque vivan, sin decoro, hay otros, que padecen, como en agonía, cuando ven, que los hombres, viven, sin decoro, a su alrededor, en un mundo, ha de haber, cierta cantidad, de decoro, como ha de haber, cierta cantidad, de luz, cuando hay muchos hombres, sin decoro, hay siempre otros, que tienen en si, el decoro, de muchos hombres, esos son los hombres, que se rebelan, con fuerza terrible, contra los que les roban, a sus pueblos, su libertad, que es robarle, a los hombres, su decoro, en esos hombres, van miles, de hombres, va, un pueblo entero, va, la dignidad humana, esos hombres, son sagrados, estos tres, hombres, son sagrados, bolívar, de Venezuela, san martín, del río, de la plata, e hidalgo, de méxico, más adelante, en este texto, titulado, tres héroes, dice, dijo, jose martín, prócer, de la independencia, cubana, refiriéndose, al cura, hidalgo, el cura, montó a caballo, con todo su pueblo, que lo quería, como a su corazón, se le fueron juntando, los caporales, y los sirvientes, de las haciendas, que eran, la caballería, los indios, iban a pie, con palos y flechas, con ondas, y lanzas, se le unió, un regimiento, y tomó, un convoy, de pólvora, que iba, para los españoles, entró, triunfante, en Celaya, con música, y vivas, al otro día, el ayuntamiento, lo hicieron general, y empezó, un pueblo, a nacer, él fabricó, lanzas, y granadas, de mano, él dijo, discursos, que dan calor, y echan chispas, como decía, un caporal, de las haciendas, él declaró, libres, a los negros, él, les devolvió, se siente esto, él, les devolvió, sus tierras, a los indios, esos son, héroes, los que pelean, para hacer, a los pueblos, libres, o los, que padecen, en pobreza, y desgracia, por defender, una gran verdad, los que pelean, por la ambición, por hacer esclavos, a otros pueblos, por tener, más mando, por quitarles, a otro pueblo, sus tierras, no son héroes, sino, criminales, José Martí, y,